Si te gustó Dos hombres solos sin punto com ni nada, ahora llega ¡Qué mala suerte tengo, Pató! Una entretenida comedia con Javier Vallespín y Manolo Medina que no te puedes perder. Sábado 16 de junio en el Teatro Victoria de Briego de Córdoba. No te pierdas esta gran noche de risas. Los vecinos del barrio lucentino de Quiebra Carretas se han concentrado esta mañana a las puertas del Ayuntamiento para evidenciar el malestar ante la falta de mantenimiento de la zona por parte de la Administración local, a quien culpan de los efectos producidos el pasado domingo por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en medio centenar de viviendas de la zona. El colectivo vecinal no descarta más movilizaciones en caso de que el consistorio no actúe de inmediato para solventar esta situación que llevan denunciando desde hace varios años. Nos encontramos hoy aquí porque el pasado domingo, día 20 de mayo, una tormenta de menos de media hora de duración causó, entre otras desgracias, la inundación de más de 50 hogares lucentinos, solamente en el barrio de Quiebra Carreta. El día 28 de agosto del año pasado se dio la misma circunstancia por lo que nos vemos hoy aquí. Otra tormenta también de media hora y otra inundación de pánico, pero esto ha pasado ya bastantes años anteriores. Este tema ha estado expuesto en el Ayuntamiento y no han hecho caso para nada. El 17 de septiembre denunciamos la deficiente Red General de Saneamiento Municipal, incapaz para conducir y aliviar el agua procedente de avenidas o lluvias y la evacuación por dicha red, los colectores generales y la insuficiencia de esta infraestructura que no cumple las normas más elementales de la construcción. El Consejal de Obras y Urbanismo, señor Cantizani, en un primer momento quiso responsabilizar del problema a los propios ciudadanos y vecinos afectados, expresando, esto es el Consejal de Urbanismo y Obras que tenemos en Lucena, el señor Cantizani, que pusiéramos en nuestros hogares bombas de achique en nuestras casas, que colocáramos válvulas antirretorno, que quitemos los váter o los servicios instalados en las plantas bajas, que desaguáramos la caída de aguas, los canalones, que los desaguáramos directamente a la calle. Ante nuestras reclamaciones, este ayuntamiento primero hablaron de un millón de pesetas, de un millón de euros, perdón, que era lo que se necesitaba, pero cuando elaboraron los presupuestos, ya bajaron con financiar 400.000 euros la acometida de las obras para solucionar este problema. Cantidad que está recogida en los presupuestos para este año 2018 y 2019, de lo que solo han empleado a fecha de hoy, a día de hoy, 11.000 euros, en encargar un estudio topográfico, señores, en encargar un estudio topográfico, cuando el ayuntamiento tiene topógrafos para que hagan eso inmediatamente. Todo ello es un incumplimiento clamoroso de nuestros representantes políticos y administrativos. Es un incumplimiento. Es una muestra de su incapacidad para gobernar, de la inoperancia, de la prepotencia y la falta de voluntad política, por parte del partido que gobierna y especialmente del señor alcalde y el concejal de obras y urbanismo, señor Cantizani. Son los responsables directos. Anunciamos que mañana a la una nos reuniremos con todos los grupos políticos y el alcalde. Y si de esta reunión no sale el compromiso decisivo de solucionar el problema, anunciamos una campaña de acciones y movilizaciones en defensa de nuestro barrio y sus vecinos. Obras y reciclajes Jesús y María SL Profesionales con acreditada experiencia. Cuentan con maquinaria propia, dedicada a la recogida y reciclaje de escombro, vertedero o alquiler de contenedores. Venta de zahorra reciclada, chinos, macada o piedras para muro o escollera. Todo tipo de trabajos con maquinaria pesada, como zanjas, derribos o destierros. Infórmate. Seguro que encuentras el producto o servicio que buscas. Venta de zahorra reciclaje. 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 Gracias.